Desde antes de las 11 de la mañana, cerca de un centenar de fotógrafos y periodistas se habían concentrado en el dique del oeste del puerto de Palma, al conocerse que ambas familias reales pasarían una hora más tarde a escasos metros del muelle, antes de hacerse a la mar para disfrutar del día en alguna cala de la costa mallorquina. Los reyes de España, los príncipes de Gales, sus hijos, así como las infantas y los reyes de Grecia, Constantino y Ana María, permanecían sentados en la popa y estribal del yate. Posteriormente, mientras que don Juan Carlos tomó el timón del barco para salir a alta mar, el resto de la familia se introdujo dentro del yate. Lady Di prefirió tomar el sol en proa.